Los Tajivos contribuye a la emergencia sanitaria con la donación de alimentos. Con el propósito de apoyar a los sectores más vulnerables durante la crisis de salud, el hotel se suma a la campaña Demos de Corazón de Caínco con la entrega de 4.500 kilos de arroz. Además, la empresa apoya al Instituto Oncológico del Oriente Boliviano y a Logar Teresa de los Andes. Los Tajivos suma esfuerzos para apoyar a familias de escasos recursos durante la crisis sanitaria. El hotel contribuye al Banco de Alimentos Solidario de Bolivia con 4.500 kilos de arroz, en el marco de la campaña Demos de Corazón impulsada por Caínco, en coordinación con el Comité de Coordinación COVID-19 SCZ, y con el apoyo de empresas y medios de comunicación. Somos conscientes de que esta situación compleja que enfrenta el país y el mundo, requiere de un esfuerzo conjunto para salir adelante. A través de este tipo de iniciativas queremos apoyar a las personas más afectadas por la crisis sanitaria, en términos económicos, económicos. Al mismo tiempo, queremos impulsarlas a que se queden en casa, para lograr hacer frente a esta pandemia lo antes posible, comenta Samuel Doria Medina Monge, gerente de operaciones y comercial de Los Tajivos Hotel. En paralelo, la empresa hotelera también está colaborando con la donación de diferentes alimentos, como leche, carne y huevos, a dos entidades, el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano y el Hogar Teresa de los Andes de Cotoca, este último alberga a más 100 niños, jóvenes y adultos con capacidades físicas y mentales diferentes. Agradecemos a Los Tajivos Hotel por su colaboración. Con este aporte, vamos a para poder iniciar la campaña y entregar los alimentos lo más pronto posible a las familias necesitadas, Gary Rivero, secretario de Coordinación Institucional de Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. El Banco de Alimentos Solidarios será la entidad encargada de entregar lo recaudado durante la campaña Demos de Corazón de Caínco, en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación Cruceña. Para apoyar a esta iniciativa, los interesados pueden ingresar a la página web www.demosdecorazón o directamente realizar un depósito en efectivo a la cuenta del Banco Ganadero 1310.342.240. Vamos a seguir trabajando para contribuir en lo que se pueda, a los grupos más vulnerables de la población durante este periodo complejo, indicadoria Medina Monge.